Un podcast de Cooperativa. Hola, comienza aquí un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Soy Paula Molina y te doy la bienvenida a este resumen de noticias internacionales y las voces de quienes están marcando la actualidad en el planeta. Comenzamos los titulares que mueven al mundo con las denuncias de Corea del Sur. Sur Corea insiste en que Corea del Norte está preparando tropas para ir en apoyo de Rusia en la guerra en Ucrania. A partir de información obtenida a través de imágenes satelitares, en Corea del Sur se afirma que hay cientos de miembros de las Fuerzas Especiales Norcoreanas que ya fueron transportados a Rusia para este fin. En las últimas horas, Kim Tae-hee, asesor adjunto de Seguridad Nacional de Corea del Sur, exigió el retiro inmediato de esos refuerzos norcoreanos, asegurando que, de lo contrario, Seúl responderá con firmeza. El gobierno insta a la retirada inmediata y si esta cooperación ilegal entre Corea del Norte y Rusia continúa, el gobierno no se quedará de brazos cruzados y responderá de manera firme ante la comunidad internacional. Las medidas de respuesta se adoptarán por etapas mientras se supervisa el desarrollo de la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia tras el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia. Cuba continúa entre el apagón y la tormenta. Al menos seis personas mueren tras la llegada de la tormenta tropical Oscar que tocó tierra en la zona de Guantánamo en grado 1. Se registran niveles históricos de inundación en esa zona de la isla. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel se refirió a los hechos. Queremos informar a la población que las afectaciones son severas en estos momentos en la provincia de Guantánamo, con la cual hemos mantenido comunicación permanente. Hay que decir que los municipios de San Antonio y Mías han sido fuertemente azotados por este evento e incluso han ocurrido niveles de inundación que no estaban históricamente registrados en estas dos horas. Lamentablemente, por la información preliminar que tenemos, hay la pérdida de seis vidas humanas en el municipio de San Antonio y todavía se están haciendo los trabajos de rescate de la población. La Unión Europea discute la idea de crear centros de retorno, o sea, instalaciones especiales, para que las personas que han sido deportadas del bloque se instalen. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirma que no se trata de una idea trivial, pero es una que está en debate. En un antecedente similar a estas ideas, en 2018 los gobiernos del Norte de África rechazaron los planes europeos de albergar centros de procesamiento de migrantes o plataformas de desembarque para personas deportadas desde Europa. Actualmente, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cuenta con un acuerdo con Albania, que es un país candidato a entrar a la Unión Europea y que alberga dos centros de asilo donde se dirigen las personas deportadas para procesar las solicitudes, en este caso, para quienes sean interceptados en aguas internacionales tratando de llegar a Italia. Estas fueron las palabras de Ursula von der Leyen. La discusión sobre los centros de retorno es preocupante para los grupos que no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea. En este contexto, los centros de retorno han sido discutidos. Hay preguntas abiertas como por cuánto tiempo podrían estar las personas en estos centros o qué se hace, por ejemplo, si un retorno no es posible. Como dije, no es un asunto trivial, pero este es un tema que se está discutiendo. En Moldavia, este domingo, se realizó un plebiscito por la integración a la Unión Europea, una iniciativa que rechazan las fuerzas prorrusas y la propia Rusia. Al momento de contar los votos, la opción sí ganó por un pequeño margen y la presidenta de Moldavia, Maya Sandú, denunció que bandas criminales interfirieron en el proceso electoral. Lo que no es normal es tener una situación en la que los grupos criminales estén sobornando a los votantes. Se trata de un fenómeno relativamente nuevo en Moldavia, es un fenómeno peligroso para cualquier democracia. Culpo a los grupos criminales que están utilizando el dinero sucio para comprar los votos moldavos. Mauricio Macri, expresidente argentino, ironizó con el estilo de Javier Milley. Mencionó cierta violencia en su discurso, pero valoró su frontalidad. No es lo de él, afirma Macri, pero estamos en otros tiempos. La centro-derecha argentina de Macri fue vital para la llegada de Milley al poder en Argentina, quien instaló además a la excandidata presidencial del macrismo, Patricia Bullrich, en un puesto clave a cargo de la seguridad. Esto es lo que dijo Macri. Él practica algo que a mí siempre me han criticado y que yo lo valoro, que es el sincericidio, la autenticidad. Lo bueno que tiene él es que no tiene dos discursos, los políticos no tienen que tener dos discursos, tienen que decir lo mismo en público, en privado y bancárselado. Y él es frontal, a veces es demasiado frontal, es demasiado duro, demasiado violento para algunos. Los viejos meados creemos en otro tipo de forma, pero estamos en otros tiempos, estamos en otros tiempos y creo que su autenticidad es lo más valioso, que él siempre exprese lo que va sintiendo, porque finalmente así la gente te va conociendo. Así se ve, así mismo va Mauricio Macri. Vamos hasta Perú, donde el expresidente Alejandro Toledo fue sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión por un tribunal en Lima, acusado de colusión y lavado de activos vinculados al caso Odebrecht. Odebrecht era una empresa constructora brasileña que organizó el pago de sobornos a autoridades de distintos países de Latinoamérica y hacía adjudicarse millonarias licitaciones para la construcción de grandes obras públicas. Una empresa creada en 1944 que prosperó bajo la dictadura militar brasileña y en 2010 llegó a crear una unidad especial para el pago de coimas. Este fue el veredicto contra el expresidente peruano Alejandro Toledo. Que el señor Alejandro Toledo Manrique tenía el cargo más alto, el primer cargo de la administración pública dentro del Perú, este colegiado asume el pedido hecho por el representante del Ministerio Público. Y la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, afirma que Donald Trump degrada a la presidencia de Estados Unidos. En los últimos días, Trump ha ido haciendo comentarios cada vez más vulgares, ha ido utilizando cada vez más jarabatos que en lo que hacía en sus campañas previas. Ha publicado insultos raciales y sexuales contra Harris. Alienta al público en vivo a corear palabrotas y ha ido desplegando una retórica descrita como cada vez más amenazante respecto a la migración, al estado de la economía y también al actual gobierno. Esto es lo que dice su contendora, Kamala Harris. Lo que ves en mi oponente, un expresidente de Estados Unidos, degrada el cargo. Lo he dicho, he sido clara y lo reitero. Donald Trump nunca más debería estar tras el sello de la presidencia de Estados Unidos. No se ha ganado ese derecho, y no es digno de ese derecho y por eso va a perder. Y al cierre, declaraciones de la reina de España, Leticia Ortiz, quien distinguió en un evento a propósito del Día de la Salud Mental en su país respecto a cómo las diferencias socioeconómicas afectan la salud mental. Tres de cada diez personas en España toman algún tipo de psicofármaco. Y la segunda, las personas con menores recursos económicos consumen cuatro veces más de esos psicofármacos que las personas que tienen menos vulnerabilidad económica y mayor estabilidad. Y un día como hoy, un 22 de octubre de 1797, André Jacques Garnerand saltaba desde un globo a 680 metros de altura sobre París. Se trataba de un salto en apariencia mortal, pero en cambio fue una hazaña. Fue la primera persona que utilizó un paracaídas. Jacques Garnerand había desarrollado un paraguas de lona de 7 metros de ancho que sujetó una góndola. Con eso subió y luego se lanzó. El descenso fue extraordinario, pero imperfecto. El paracaídas no tenía ningún orificio de ventilación en la parte superior, así que en la caída empezó a sacudirse con muchísima violencia. El primer paracaidista de la historia se mareó bastante en el descenso, pero logró aterrizar sano y salvo en París. En su caída había cambiado la aviación. Se cree que a Garnerand se le ocurrió por primera vez el concepto del paracaídas cuando estaba preso. Estaba en una cárcel húngara y buscaba cómo escapar. Nunca logró escapar, pero una vez libre siguió pensando en un paracaídas. Su primer modelo era diferente, muy diferente a los que se usan hoy. No era un paracaídas de nylon dentro de una bolsa y sujeto a la espalda, sino que era este extraño paraguas. Pero en saltos posteriores fue perfeccionando su diseño. En 1802, en una nueva hazaña, fue la primera persona que saltó desde el aire sobre Londres. A partir de ese primer paraguas se fue abriendo el camino al paracaídismo moderno que funciona, entre otras cosas, como dispositivos salvavidas, no solo en la aviación, también en la exploración espacial y en muchísimas otras instancias. Por ejemplo, pasaron casi 100 años para que los paracaídas se utilizaran durante la Primera Guerra Mundial y con ellos los soldados podían escapar de los globos de observación cuando eran avistados en el cielo por el enemigo. El salto de Cagneran del lejano 1797 fue una pirata extrema, una hazaña arriesgada y fue un salto no solo en el aire sino también tecnológico. Poco después saltó la primera mujer paracaidista, Janine Genevieve Lafosse, que era además esposa de Cagneran. Fue la primera mujer en subir a un globo aerostático y la primera que saltó en paracaídas y fue ella quien inscribió la patente para el invento en 1802. Así que, era definitivamente una pasión compartida. Un día como hoy se realiza el primer salto en paracaídas y de alguna manera un día como hoy la humanidad descubre que si no puede volar al menos puede caer con estilo. Muchísimas gracias por tu atención. Has llegado al final de este episodio y te recuerdo, encuentras todas las noticias internacionales y las historias virales en Hoy en el Mundo en cooperativapodcast.cl en Spotify y distintas plataformas. Hasta la próxima.